Tengo la pantalla, el pequeñito Hey, buenas gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Carlos el Topo que gira Hoy estamos aquí en el menú de selección Vamos a, vamos a jugar Vamos a, vamos a Lavándose los dientes, creo Vamos a jugar a esto El último día hicimos ese nivel en el que te subes a un putísimo furro Y tienes que, como Pasártelo Y no pude, porque soy malísimo Pero hoy lo vamos a conseguir, porque soy el mejor jugador de Crash Bandicoot de la historia Así que vamos allá, entramos en el juego Mario 64 señores Vamos allá, estoy totalmente preparado Llevo unas semanas en jugar y probablemente he perdido toda la memoria muscular para hacer este nivel Y voy a tardar otras dos horas Y probablemente no me lo pase Pero vamos allá, por intentarlo no me pasa nada Ni siquiera recuerdo los controles Se saltaba con la B y se corría con este otro botón Vale Bien Sí, creo que hemos vuelto al inicio En plan En cuanto a mi habilidad Hemos vuelto al inicio Puede ser que de nuevo tarde 850 años en pasarme esto Porque no me acuerdo de los controles Son tres botones Son tres botones Pero sigo siendo malísimo Vale, el otro día en el directo me comentaste que no Bueno, en algo en directo Me comentasteis que no mato a los dragones cuando corro O sea, solo me salva el notaril de la máscara este Así que, bueno, eso Eso tiene bastante sentido, la verdad Porque si no el nivel incluso sería un poquito fácil O no tanto Sobre todo porque soy como malísimo He perdido toda mi habilidad Ni siquiera Ni siquiera Tenía O algo No me acuerdo de los botones Vamos gente Literalmente lo teníamos la otra vez No No habíamos tenido ningún problema Por lo que pasamos esta mierda Ahora Ahora tampoco Esto es fácil Easy, easy, shit Gente No No hay ningún problema Un dragón Madre que lo parió Me metemos Me metemos ¡Ah! ¡Ay! Saltamos por encima ¡Vamos! Como odio esos carros Como odio los carros Además no tiene No tiene final Es como lo peor de este nivel No se acaba Es larguísimo Dios Lo odio No quiero No quiero jugar a esto nunca más ¿Por qué me choco con esto? Vale Tengo que girar ahí Es importante que gire ahí Gira Muy bien, muy bien Cállate Vale Lo tenemos Ya está No pasa nada Fue un pequeño Estamos recuperando las habilidades gamer Ahora Vamos allá Vamos a pasarnos esta mierda El hecho de saber Que no puedo matar a los dragones Me hace Me hace Me hace Como Sentir Incluso más Peor ¿Sabes? Como No puedo pasarme esto Los dragones Ni siquiera se mueren No se estaban muriendo Todo este tiempo Solo Solo estaba gastando El comodín ¿Ves? Efectivamente Es como Es como suponía Me cago Es exactamente Lo que suponía Es una desgracia Es una horrible tragedia Pero no pasa nada Porque sigo siendo El mejor jugador De Crash Bandicoot De todos los tiempos Así que No deberíamos tener Nuestro problema Porque puedo hacer esto Que tal si vamos despacio Que idea de mierda No vuelvo No vuelvo a hacerme caso A mi hijo Eres un putísimo Subnormal Pancito pobre No tienes ni idea De la vida ¿A quién crees Que le das consejos? A ti mismo Tremendo mierda Cómo no he podido Cómo no he podido Pillar esos objetos Literalmente Voy a velocidad A mi hijo Es como Velocidad a mi hijo Eso es un término Es definitivamente Un término Voy tranquilito Porque si voy Si voy rápido Pasan cosas Chungas Y no quiero Desde aquí Por ejemplo Solo saltas aquí Y ya está No hay que rayarte Tampoco No hay que rayarte No hay que rayarte No hay que rayarte Siempre me choco ahí Es increíble Es que hay como Hay como 74 enemigos juntos En esa zona En concreto Es como que giras aquí Y vuelves a girar Y realmente es bastante fácil Ojito 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 Eh Eh No 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 Oh Vamos Bien Lo conseguimos Gente Uh Uh Era Era bastante fácil No sé por qué Cojones me costó tanto Espérate Que aún puede Como caerme Un meteorito encima O algo Y hacerme repetir Todo el nivel No me puedo creer que lo haya conseguido Soy el mejor jugador de Crash Bandicoot De todos los tiempos Dios, espero que el nivel 4 No sea mucho más difícil que esto Ha sido una experiencia horrible No quiero volver a jugar ese nivel nunca Bone Yard Más te vale ser fácil ¿Quién cojones es ese tío? ¿Por qué hay una cabeza de león hablándome? Vivimos en una simulación Se ha quedado parado el juego Oh, tenemos gameplay normal No, tenemos un puto barro Oh, no, oh, no, 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 no Todos sabemos lo que va a pasar aquí Oh, no puede ser Ay, Dios ¿Por qué me haces esto? Tenemos un nivel de escapar De un putísimo Triceratops En el que ni siquiera vemos Lo que tenemos delante Esto es horripilante Lo odio Ese tronco parece monado La mierda Hay que girar Carlos Un poco y gira Ay, Dios Vamos a girar todo el puto rato Quizá podamos bajarnos Ese triceratops De un girito Oye, ¿qué? Es estresante esta mierda Está acabando con mi salud mental Poco a poco Tronco Siempre Siempre pierdo segundos en el tronco Este nivel huele más a prueba y error Mira, más prueba y error esta mierda Es más rápido el puto Triceratops Vale, estamos Tenemos Ay, pillo como bastante mal el salto Te hemos perdido, tío De verdad Ay, va a ser Me voy a pasar otros 12 años en este nivel Madita sea No sé Sabéis, cuando en Mario Empiezas un mundo Y el mundo tiene un montón de niveles Y son todos como de la misma dificultad Y con las mismas mecánicas Esa mierda mola Porque Porque no te hace perder años de vida Si nadie me tiene Yo sé que Mario Bros me tiene Puedo tener un amén Salto Vamos Es este el pequeño retardo De la Switch Del cable a barret Si, ¿no? Hay como Hay como un pequeño Un pequeño delay Ahí A la hora de Salta Puro Puro pillarlo Es que tarda mucho En darle al botón Aunque le den el momento Se quema igual Porque te va Es una Es súper jodido Además no es como que te caigas Es como que te caes Ahí y te puto Quema Cuidado Salta el tronco Es muy difícil Tienes que pillar el timing exacto Es dificilísima esta mierda Odio vivir de triceratops Me gustaba más El nivel del furro Creo que este juego Va a ser un constante descenso A niveles Que me Que me hacen Perder la salud mental Cada vez más Más rápido Y cada vez que Cada vez que Llegué a un nivel nuevo Va a ser como Oh Dios Ojalá estuviera jugando El nivel anterior Y va a ser así Hasta que termine el juego ¿Cuándo puede que la nueva serie Sea Mario Bros? Si nadie me tiene Yo sé que Mario Bros me tiene Dios Como odio las putas piscinas de lava Tío Hay doble salto Podéis pasar como sin salto Ay Dios Es que Es mucha precisión Es un juego Para Para Ciruján Todo un poco zigzag Me cago Ya fue Esto no es zigzag Ni hostias Esto es sufrimiento Y ya está Puedo Puedo como Cagarme a palos Con el Triceratops Esto A luchar Efectivamente No puedo cagarme No puedo cagarme a palos Con el Triceratops Este es el peor juego De la historia Mario le gana Vamos ahí Carlos Ya lo tienes Carlos Eres el mejor topo que gira Putas piscinas Es malísimo esto Es increíble Pensé que no te podía Estar mano No vale Saltamos Esquina Saltamos Aquí Saltamos Recordemos El mapa Se vuelve Ligeramente rojo Cago en Pero 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 esta mierda Esta Saltamos Buenísimo Saltamos La caja Una caja Que gira Y no sé Que significa Bien Cuidado Aquí Ya no me acuerdo Como están colocadas Las piscinas No Porque respawneaba Al principio Tío No pille Como el El checkpoint Que había Ahí Oye De verdad Me está Me está Llevando A la locura Las piscinas Del agua Con razón Le dicen La trilogía Insana Esta mierda Me va a dar Subidas De colesterol Ah vale Estaba ahí El checkpoint Y no lo pille Porque soy Toto Vale Se supone Que si saltas Sobre las cajas Las rompes Pero nunca Acabo de saltar Por primera vez Sobre una caja En plan No lo había No lo había Conseguido Antes Quiero saber Que se saca La caja De verdad De verdad Esto ya ni siquiera es divertido Solo es frustrante El nivel anterior era divertido Odio esto No puedo soportarlo Voy a Voy a saltar por la ventana Pero no tengo ventana Vale Saltar Repetidas veces No es una buena forma De desplazarse O si eres Mario O una mierda Salto Coño ya Tío Podíais hacer Las piscinas de lava Un poquito más Saltables O algo Es imposible Saltarlas Puedo literalmente Saltármelas Pero Sin saltar ¿Sabes? Pues puedo hacer No, no puedo hacer Vale Solo hay que pillarles El timing Soy horrible Pillándole el timing A cosas Vale No, no, no Siempre salto ahí Porque veo la luz roja Y es como Vale, hay que saltar ya Entonces caigo al suelo Y no me da tiempo Hacer otro salto Porque viene el Triceratops Y no puedo pasar No puedo parar De pulsar Hacia adelante Porque Porque me da miedo Los dinosaurios Me aterran Oigo este nivel Espero que el siguiente Sabe mejor Si es que llego Algún año De estos Y tal Si consigo como Saltar sobre las cajas Porque es un bonus Como que te sube la velocidad Un poquito Ya, eh Cabrón Coloca bien los pies ¿No? Un poco Pero nunca me sale Saltar sobre las cajas Vamos Vamos ¿Dónde saltas? ¡Carlos! Carlos de mierda Carlos Bien, vida extra Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Saltamos Tío, ni siquiera lo he pisado ¿Qué son estas? Hitbox Salta Bien No, 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 no Siempre es ahí Nunca No he pasado de ahí aún Estoy Estoy atascado En esa parte en concreto No, no puedo No puedo con los niveles En los que te persigue algo O tienes la cámara Moviéndose todo el rato No puedo Son Son demasiado Para mi cerebro Necesito tiempo Para pensar Y esquivar mierda No puedo con esto Eso es demasiado Para mi Sobre todo Como si pisas Ciertos puntos del suelo Te mueres Ahora no había Ninguna piscina Hasta aquí Vale Efectivamente Ahí tienes una piscina Que hay que saltarla Uf Tampoco Vamos a esquivar aquí Saltar aquí Entonces Tenemos la de Carlos El topo que gira Hasta aquí Que saltamos ¡Bien! ¿Qué cojones? Oh dios Tenemos Tenemos Checkpoint Y tenemos Tranquilidad Tenemos TNT También Puede que muera La TNT Me hace morir Guay Tiene Tiene bastante sentido Era lógico Pero Pero uno nunca sabe Lo que esperar ¿Ves? Mientras no vuelva El Triceratops Todo está bien Porque puedo simplemente Hacer esto Y seguir pa'lante Va a volver Obviamente Pero ¿Qué cojones Era ese? Ojito ¿Qué cojones Es esto? Círculo de invocación Tengo que girar Tengo que hacer la de Carlos el topo No sé qué coño es eso Me da igual Muere Maldito Señor raro Ahí hay un nitro Como el Discord Punto Punto de control Nitro No sé qué hace Nitro ¿Qué cojones? Muere Vale El nitro creo que te mata No sé si No sé si me estoy flipando Pero creo que el nitro te mata Pensé que hacía algo bueno En rollo No sé Algo bueno No matarte Eso es Guay Bien Voy a poner El barrio este Todo bien Todo fantástico Tenemos Tenemos cosas estas Llévame Llévame A Brasil Estamos en Brasil Estamos en Brasil Esto es un Bonus ¿Sabes? No creo que no puedes morir aquí Ni siquiera tienes un timing Solo Solo tiras pa'lante Pillando manzanas Pura diversión Mario Bros. shit Literal Mario Bros. shit Vale ¿Cómo? ¿Cómo con? Bueno, para agacharme Ahí Dios, qué lento es esto ¡Ah! Carlos Corre, coño De verdad, eh Carlos Vale, estamos No, no, no No te callas Ya está Eso ha sido el nivel Mario Bros. shit Muy divertida Vidita extra Todo bien Todo fine ¡Ah! ¿Por qué vas tan lento? La hierba te hace ir lento Ok Vamos a hacerle Uh, le hice un Mario Bros. a ese cabrón Todo miedito Estamos en un volcán En cualquier momento Cubito de Mario ¿Qué cojones? Tenemos el cristal Eso significa que estamos como Tirando pa'l final del nivel Vale, o sea Lo más difícil era al principio El típico nivel que si mueres Te cagas en tus muertos Porque Porque va a repetir eso su abuela Voy despacito por si acaso Me da miedo esta persp... Lo iba a decir Me da miedo esta perspectiva Porque parece que en cualquier momento Va a salir el triceratopsia Y ahí lo tienes No man Esto es demencial, eh No Metes otro puto nivel de triceratopsia Más rápido que la hostia Y sigue habiendo lava De verdad Me he quedado una vida Dios de verdad, eh Qué puta necesidad había ¡Salta! ¡Papísimo topo de mierda Que salte, joder Vamos a pillar esto Mientras el... El pibe ese está ahí Cerradillo y tal ¡Salta! ¡Bien! Creo que había un checkpoint ahí Me lo salté O pudo Como romper la hierba Guay ¿Qué cojones era eso? ¡No! No puede ser Voy a tener que repetir todo el nivel Dios, odio este juego Eh... ¿Cuánto llevo de vídeo? Me quiero ir a mi casa Llevo 23 minutos No puede ser Que vaya a tener que repetir toda esa mierda de nuevo ¡Ah! Odio este juego Por favor En serio Vale Ya no lo sabemos No hay No hay más Jugar bien Ya Joder Es que os tiene No juego bien No sé jugar Jugar bien Puedes seguir cayendo En los mismos sitios ¿Qué puto subnormal? Y el check point Salta Pica una feja Odio estos juegos No te puedes rascar una feja Cuando te pica Bien Ok ya Ya no quedaba ¿Qué haces? ¡Ah! Voy a matarme Porque Si paso de aquí con una vida Eh... No me va a servir de nada Tengo que llegar Con el máximo de vidas Tengo que llegar con el máximo de vidas Porque luego tengo que ¿Sabes? Tengo que repetir toda esa mierda Y no es fácil No es fácil hacerlo Cuando te quedas solo una vida Y si mueres una sola vez Tienes que reiniciar todo el nivel Entonces sí Vamos a intentar llegar Con el máximo de vidas posibles Que para este punto son tres ¿Se pueden comprar más vidas O algo en la tienda Con manzanas? ¿Para qué cojones estoy pillando manzanas Si no? Carlos sigue girando Con el buen topo que eres Pronto Carlos Lo de llegar con el máximo de vidas No es que Si alguien llamó a Carlos En la audiencia No sé No se piense que lo estoy insultando Vale Probablemente sí lo esté haciendo Pero Lo de llegar con el máximo de vidas Será un mito No funciona Vamos a intentar llegar y ya No hay más Solo Nada Es broma Voy a dejarme Voy a dejarme matar Porque A ver No creo que No creo que tarde tanto Como con el otro No Espera Sí voy a tardar tanto Como con el otro Tío Cállate ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha salido una Me salió una advertencia Ahí de tu tarjeta De no sé qué Mi tarjeta de crédito Your credit card number Me están vaciando La cuenta bancaria Mientras juego esto Como odio saltar ahí Es como Vale Tengo que saltar Porque si no me voy a quemar Porque lo piso Pero Pero si saltas demasiado pronto Te caes de lleno A la piscina Dios Odio esto ¿Por qué existe? Este Juego Esto es absolutamente atro Vale Creo que desde que me saltó Esa advertencia Se me ha como Delayado más aún La capture Así que vamos Vamos a reiniciar Todo esto Porque va horrible Vamos a darle Un intento más Y cortamos el vídeo Por aquí Vamos allá Vamos allá Carlos Carlos en topo Que gira Corp Saltyño Saltyño Nunca eh Ni una vez No han salido Saltyño Vale ahí está Dos teranodones De verdad eh Qué cojones Ha sido ese ruido Sonó como Una lavadora Enfadada La lavadora Está jugando Crash Bandicoot También Vale que tienes que mantener Pulsada la Para saltar Ok Alza Bueno Ese era Ese era el último Intento De la maldida Vamos a darle otro Pensé que iba a durar Un poco más Pensé que iba a durar Un poco más La verdad Ha sido Tragado pito Como un cabrón Ese nivel Estos niveles Son como Todo lo que odio En los juegos De plataformas Justos Es increíble Después de esta serie Vamos a jugar un poco De Mario Bros Porque esto me Está Está jodido Por eso Nintendo Gold Porque hacemos juegos Para niños tontos Como yo Mario Bros No te habría puesto No te habría puesto Una piscina de lava De mierda Que tienes que saltar Odio esto Es Si nadie me tiene Seguro que Mario Bros Me tiene No No hay más Es eso Ha sido una experiencia Absolutamente horrible No quiero volver a jugar A esto nunca más Espero que os haya gustado Este capítulo Nos vemos mañana Hasta la próxima Adiós Adiós